...avances de las obras de optimización y rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado en Lima Norte, megaproyecto que demandará una inversión total de 2.800 millones de soles. Vamos a escuchar las palabras del gerente general de CEDAPAL, Marco Vargas Medina, quien explica al jefe de Estado la situación de esta obra. El reemplazo de las tuberías se están haciendo con una tecnología de punta, es una tecnología sin zanja, se denomina así. Básicamente aquí se cambian tramos en un día y no se molesta la población. Se abren dos puntos al inicio de la cuadra y al final de la cuadra, y a través de un torpedo, digamos así, se jala una tubería flexible de polietileno, la cual tiene una relación de 100 años. Se jala y se va rompiendo la tubería antigua, la que está en mal estado. Se sigue jalando y finalmente se llega hasta el otro extremo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? No molestas a los vecinos, hace mucho más rápido la construcción, que digamos en una construcción normal con zanja, lo que se puede demorar 5 días, esto lo puedes hacer en un día. La temperatura de defunción es de 200 grados. Se frentea, se ubica y con calor se pega. Y eso se hace constantemente de acuerdo a la longitud que uno va a instalar. Hacemos una pequeña prueba y después podemos ver la parte como la tubería se va introduciendo dentro de la anterior, la va imprimiendo en el terreno y va jalando la nueva. Se disminuyen las pérdidas, aumenta la presión de agua y eso pues tenemos una solución de 100 años con este nuevo material. Y además que le quitas el problema a los vecinos que tienen que estar viendo que se abra zanjas para sacar todo, especialmente colocar tubos, volver a cerrar la zanja y volver a saltar la vereda o la pista. La principal es que con esta tecnología no se molesta, en ningún momento se le quita el servicio. Entonces siempre estas mangueras de plástico que están al costado son para bypasear el desagüe desde un tramo a otro. Para que no cause problemas. El tramo que se va a trabajar se bypasea el desagüe a un zona abajo para que pueda tener la tranquilidad de ese trabajo. Para agua y desagüe. Para agua y desagüe. Es que el desagüe es así, el sistema de agua es parecido, pero igualito. La tecnología es para agua y desagüe. Ajá. Esto demora más o menos 5 minutos. Ahí la plancha azul es como una plancha que calienta. ¿Hasta qué temperatura? ¿200 grados? ¿220 grados? ¿220 grados centígrados? Y eso... Y eso... Y eso... Y eso... Y eso... Y eso temperatura y a esa presión, va a lograr la fusión. Después de un determinado tiempo de enfriamiento, ya nuevamente, molecularmente, queda junto. Entonces es prácticamente una... O sea, a la zanja. Y ahí ya puede... Así es. Es parte ya de la... Acá tiene... Esta es una punta que... Bueno, claro. Acá tenemos ya una punta terminada. ¿De acá? Prácticamente esto está estanco. Esto ya no se va a volver a abrir. Y esto es muy difícil de... Digamos que se rompa. A menos que haya, digamos, algún tema externo. Internamente incluso puede resistir a los ácidos corrosivos que muchas veces nos botan las industrias a los desagües, ¿no? Sí. Y además podría ayudar al tema de los terremotos, sismos... Porque el material es muy flexible, ¿no? Es muy flexible, ¿no? Es muy flexible, digamos, en un terremoto, en un sismo, esto... Tiene memoria romper. Regresa realmente a su diametralidad. O sea, yo lo... Puede sufrir aplastamiento, pero después nuevamente va a regresar a su estado normal. Un total de 41.5 kilómetros de líneas de agua potable y 53.4 kilómetros de líneas de alcantarillado con este método buscando la menor incidencia en la superficie y evitando molestias a los usuarios y vecinos del área de influencia del proyecto generando así una nueva percepción respecto a ese tipo de obras. Son las primeras cuadras de la avenida Sinchirón. En el distrito de Comas, donde se le viene explicando al presidente de la República los trabajos y las obras de este sistema de optimización de agua potable y alcantarillado. Y continuamos entonces con este recorrido. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Acompañado del jefe de Estado por el ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, Milton Bongez. Presidente, ¿cómo está? Sin duda un proyecto bastante importante, sobre todo por el sistema moderno de aplicación de este nuevo sistema de agua potable. Sí, este es parte del proyecto de resolver el problema de administración de agua y desagüe, instalación de tuberías y conexiones de agua y desagüe para todo Lima, dentro del compromiso del gobierno de avanzar a la solución integral de Lima en el tema hídrico. Lo que estamos viendo acá es el proyecto de Lima Norte, en el cual se están renovando tuberías que tienen más de 40 años de vida y colocando nuevas tuberías en una longitud de 714 kilómetros, que es más o menos el equivalente a Lima Chiclayo. Y se está haciendo con una tecnología en la cual no abrimos la zanja, simplemente se hacen dos perforaciones y se va pasando un nuevo tipo de tubo de material plástico y que este material con termofusión va avanzando y de esta manera rompe la tubería antigua y se instala una nueva tubería. Se está avanzando, como esta es una red troncal principal, se está avanzando a un promedio de 100 metros, una cuadra por día, pero en otras zonas donde no es red troncal, donde no hay tanto caudal de agua y desagüe, se avanza más rápido. Este es un proyecto que esperemos terminarlo, me parece, en diciembre de este año, tal vez un mes más, un mes menos, pero lo importante es que le estamos dando mejor calidad de vida a todos los vecinos de Lima Norte. Estamos dando Lima Norte desde Santa Rosa, Ancón, Ventanilla, hasta Comas, Independencia, Los Olivos, Callao, todo. Así que este proyecto está presupuestado en aproximadamente 2.800 millones de soles, el proyecto integral, acá estamos destinando algo de 714 millones de soles, donde estamos trabajando con cooperación internacional, organismos multilaterales y CEDAPAL también. ¿Esta es la primera etapa entonces de un megaproyecto que da...? Esta es una etapa muy importante en el tema de agua y desagüe, este es el proyecto, me parece, 148, ¿no? 148, que es un programa de 148 proyectos que apunta a lograr la cobertura al 100% de acceso al agua y saneamiento a toda la población de Lima Metropolitana. Pero esto no quiere decir que vamos a descuidar a Lima Sur, Lima Este, estamos trabajando los proyectos de manera simultánea y esto involucra también el compromiso de CEDAPAL para continuar avanzando. Todos sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos en Lima es el tema del crecimiento horizontal que tiene Lima, los nuevos planos urbanísticos que se están haciendo, que van a permitir mejorar la habitabilidad, pero que también requieren servicios básicos, que es lo que estamos preocupados hoy día poniéndoles al Estado. ¿En el interior del país también se está ejecutando obras importantes como saneamiento? Sí, es importante, yo no sé, mientras tú puedes agregar algo. Sí, es súper importante el esfuerzo que está haciendo el gobierno en materia de agua y saneamiento. El presidente de la República ha dicho desde su primer mensaje que el agua y el acceso a servicios de agua a la población es su principal prioridad. En lo que va el gobierno, que es la mitad del gobierno, nosotros hemos ejecutado más de 5 mil millones de soles transferidos a los gobiernos subnacionales y también a las empresas de agua y eso es ya más de lo que, por ejemplo, todo el gobierno anterior ejecutó a lo largo de sus cinco años. Es parte de la prioridad del presidente con la población y un eje fundamental en todo lo que es la política de inclusión social. Justamente el día de ayer hemos estado en Paita inaugurando o poniendo la primera piedra al proyecto de agua y desagüe en Paita, que va a beneficiar a más de 55 mil familias. Es un proyecto millonario, son más de 100 millones, son 127 millones de soles que estamos invirtiendo en agua y desagüe en Paita para resolverles el problema histórico que era de la población paiteña y así mismo vamos a ir a las otras regiones del país a seguir resolviendo estos problemas. Muchas gracias. Bien, las palabras del presidente de la República, Coyanta Humala.